apoyando a los damnificados tras las fuertes precipitaciones en el norte del país. Esta vez se repartieron almuerzos a la población más vulnerable del distrito de Moro, en el departamento de Ancash. En total fueron 200 raciones de comida preparada por voluntarios, distribuidas entre los vecinos de esta localidad. Bueno, que sigan apoyándonos, que sigan donando para que haya más alimentos y que nos apoyen con otras cosas más para poder uno salir adelante. Gracias a ellos y gracias también por los alimentos que nos están apoyando. El objetivo de nuestra campaña Alimentando Esperanzas es llevar más de 11 mil raciones de comida a las familias damnificadas. Este es el mejor momento para ser solidarios amigos televidentes. Para colaborar con nuestros hermanos puede realizar un depósito a las cuentas de ADRA, del BCP o el BBVA, que están apareciendo en este momento en su pantalla. También puede realizar su donación a través de IAPE, simplemente escaneando el código QR que ve en estos momentos en la pantalla. Toda donación será bien recibida por cada 80 soles. Una familia completa puede ser alimentada durante cinco días. Recuerda que el Perú nos necesita... Colaboremos, sabemos que todo va sumando con el IAPE que aparece en estos momentos en su pantalla.